Y a gozar, tropicalísimo, cañón, mumbia Cada que la veo pasar, yo le empiezo a cotorrear Cuentan que es muy musiquera, pues yo le quiero llegar Esa morena candente, me la quiero reventar Nada más me la repego, y empezamos a bailar Baila, baila Rosa linda, mueve, mueve la cadera Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Cada que la veo pasar, yo le empiezo a cotorrear Cuentan que es muy musiquera, pues yo le quiero llegar Esa morena candente, me la quiero reventar Nada más me la repego, y empezamos a bailar Baila, baila Rosa linda, mueve, mueve la cadera Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Baila, baila Rosa linda, mueve, mueve la cadera Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Baila, baila Rosa linda, mueve, mueve la cadera Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Y ya me voy, con Miguelito Valverde Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena Baila, baila Rosa linda, que ricura de morena